hola mis queridos amigos de youtube soy joven y guerra y bienvenidos a mi canal batería para todos en este día les voy a enseñar a cómo hacer secuencias partiendo desde los famosos multitracks que son los multitracks pues los multitracks son archivos de audio que se graban por instrumento en un estudio de grabación mucha gente tiene dudas acerca de cómo hacer secuencias partiendo de multitracks en este día vamos a aprender a hacerlo lo primero que necesitamos es este programa llamado audacity este programa es gratuito ustedes lo pueden encontrar en la web yo les voy a dejar el link de descarga de este programa que es muy genial para hacer multitracks así que a descargarlo ok acá estamos dentro del programa audacity como pueden ver es un programa muy fácil de usar lo primero que vamos a hacer será importar los multitracks vamos a utilizar el multitracks de this is amazing grace de phil wickman o gracia sublime acá tengo otros multitracks pero vamos a utilizar esa ese es muy conocido yo creo que la mayoría de ustedes lo tocan en las iglesias ok le vamos a dar clic en abrir como pueden ver se están importando todos los tracks ya tenemos todos nuestros tracks cargados en el programa tenemos el de lo que es la guitarra acústica el track del bajo el track del click el de la batería el de la guitarra eléctrica 1 y lo que viene siendo la guía que es la que nos dice en que parte de la estructura de la canción vamos acá también están los teclados este multitracks tiene pocos tracks igual suena muy bien escuchemos como 1 2 1 2 3 4 están todos los instrumentos sonando al mismo tiempo no hay ningún desfase de ningún instrumento así que vamos a proceder a apanearlo en mi caso yo ocupo el lado derecho la secuencia y en el lado izquierdo ocupo el clic el clic el clic y las guías entonces en este caso vamos a pasar todos los instrumentos que vamos a utilizar hacia la derecha y el clic lo vamos a pasar al lado izquierdo esto es el de la batería yo soy batero entonces le quito el de la batería la guitarra hacia el lado derecho la guía al lado izquierdo y los teclados al lado derecho muy bien no sé cuántos integrantes tienen ustedes en su grupo pero en mi caso somos pocos con mi banda entonces voy a quitar el track del bajo y voy a quitar el track de la guitarra eléctrica 1 solo voy a dejar el teclado voy a dejar obviamente la guía el clic y nuestra guitarra acústica escuchemos 1, 2, 1, 2, 3, 4 lo voy a adelantar un poco solo han quedado los instrumentos que nosotros requerimos o serían los instrumentos que nos hacen falta a la hora de sonar como banda ahora vamos a proceder a exportarlo para exportarlo hacemos lo siguiente nos vamos para archivo nos vamos a exportar audio y acá en exportar audio vamos a seleccionar la carpeta donde nosotros queremos que se guarde en este caso yo quiero que se grabe en el escritorio así que voy a seleccionar el escritorio el formato obviamente mp3 ya que es un formato muy pero muy común y no nos va a dar problema con ningún reproductor vamos a colocarle el nombre ok acá está listo eso es todo le vamos a dar en guardar dice que las pistas serán mezcladas en dos canales estéreo en el archivo exportado le damos a aceptar es decir va a mezclar todas las pistas o todos los drags le damos a aceptar y acá se está exportando lo que sería la secuencia vamos a minimizar el programa y como pueden ver acá tenemos nuestra secuencia de gracias sublime oh this is amazing grace de phil wakeman ya paneada con el lado izquierdo el clic y la guía y el lado derecho la secuencia ha sido exportada con éxito ya lista para ser importada a nuestro teléfono celular o a nuestro reproductor de audio que nosotros utilizamos para reproducir las secuencias así que eso es todo hoy ya sabemos cómo hacer secuencias con el audacity es un programa muy sencillo y muy pero muy práctico a la hora de crear secuencias eso ha sido todo mis queridos amigos les pido por favor que se suscriban a mi canal y estén pendiente de más contenido que voy a lanzar en unos cuantos días dios me los bendiga y hasta la próxima i i i i Gracias.